Más de casa del país, la delegación de San Juan. ¿Cómo está, Laura? Buenos días. Buen día, Omar. ¿Cómo está? Bueno, Laura, ayer estuvieron con visitas a nivel nacional. Se realizó también, entiendo, la inauguración del edificio de la casa propia acá en San Juan. No. A ver, lo de ayer ha sido de Sacra, del sindicato. Ah, de Sacra, está bien. Claro, de Sacra. Ha venido las autoridades nacionales del sindicato de Amas de Casa. Nosotros sí, el día lunes, estuvimos con la inauguración del Centro de Formación Profesional en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en donde, bueno, vamos a poder empezar a dar capacitaciones, ya más en la formalidad y con una mirada hacia el empleo. Ajá. Bueno, han aprovechado entonces esta visita para gestionar este tipo de cosas que son importantes para San Juan, para los afiliados. En realidad, Omar, nosotros somos la asociación Amas de Casa, no tenemos relación con el sindicato. Ha coincidido de que justo con la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo hayamos inaugurado este centro de formación el día lunes. Bien. Bueno, Laura, estábamos comentando recién con Marita sobre estos relevamientos de precios que hacen todos los meses acá en San Juan, precisamente Amas de Casa. Y bueno, ¿y nos sorprenden los números, Laura? Sí, son números que nosotros decimos que duelen y que reflejan la realidad de cuando nos acudimos a hacer las compras. Sabemos cómo los aumentos de los precios se han ido dando, particularmente con más fuerza, en el mes de julio, y esto cómo ha afectado la economía de las familias, ¿no? Producto también mucho de la especulación, porque en el mes de julio nos costó hacer los relevamientos porque no encontrábamos los productos o directamente no estaban identificados el precio en góndola. Entonces fue muy complejo poder hacer los relevamientos y mucho más para los consumidores. Nos resulta ahora comprar esos alimentos. Sí, ¿no? ¿Han detectado algunos faltantes? ¿En qué artículos, fundamentalmente, Laura? Se han dado principalmente lo que es aceite, harinas, azúcares, que son los que generalmente pasan en épocas de crisis y son los primeros alimentos que ha desabastecimiento. Y ya hemos entrado el mes de julio con el café también, hubo un gran problema. 7,8, casi el 8% de aumento de un mes al otro, Laura. Sí, pasó la canasta de 52 a un poco más de 56, 600 solamente en alimentos. Volvimos a medir lo que es canasta básica total con alquileres, recreación, telefonía móvil e internet, que nos parece que además de lo que es calzado, vestimenta, educación, servicios, todos los ítems generales nos parece que eso también debe estar. Y un incremento de 14.000 pesos solamente en el mes de julio, porque en julio esta canasta básica total era de 132.000 pesos y en el mes de julio 186.000. Bueno, la más alta del año y por lo que los pocos días que llevamos de agosto, también pinta para ser alta, Laura. Sí, vamos por el mismo camino porque lejos de que haya medidas que tiendan a esto, no a frenar un poco el tema de los incrementos, estamos escuchando otras cuestiones que sí son necesarias, porque desde nuestra institución de los programas sociales era importante hacerlos para efectivizar los cursos de Estado. Pero bueno, no creemos que sea el problema, que hoy hace que nos estemos tan mal económicamente, entonces por eso nos parece que es necesario que la vista y las acciones estén en esto concreto, como decía Bartakis, que había que generar un espacio para frenar el tema de la especulación, entre otras cosas. Entonces, en esa simple idea pensábamos que se iba a empezar a trabajar, porque el problema de los precios y la desinflación es lo que más nos acuerdan hoy día, porque las paritarias en septiembre, bueno, no se va a mejorar nada si no va de la mano con un plan económico que frene los precios. Así es, así es. Bueno, Laura, le agradecemos el contacto por los datos, por la información. Muchas gracias. Gracias a usted. Comunicación, te paso. Buenos días. Que pase un buen día. Laura Vera, de Amas de Casa de la provincia de San Juan.